un saludo muy especial para todos en otra ocasión mencionarles cómo cambiarle el filtro del aire este es el filtro nuevo que tenemos que vamos a cambiar en este Ford Mustang de 2006 esto aquí te lo vendo aquí y estos clics están aquí son los que vamos a empujar hacia acá así ahí y levantamos y recuerden que esta parte de aquí va a salir como lo ves sale así levantamos y sacamos el filtro viejo esta parte va hacia abajo luego vamos a poner esta parte va aquí como lo ven ahí aseguremos que estos clics estén bien así fácil mi gente se cambia el filtro del aire cualquier pregunta que tengan me dejan saber no olviden suscribirse en el canal nos vemos en el próximo video